Hola, ¿qué tal gente? Les habla Jorge, bienvenidos a este video. Este video, el día de hoy es un vlog, más que nada, hoy sí quiero realmente expresar una opinión respecto a un tema de un... vaya, un infringimiento de derechos de autor que hubo por ahí en respuesta a un video de José Javier. Él es de JJVM, es un canal de programación, él ha hecho videotutoriales en Código Facilito, lo encuentran como josecodfacilito en Twitter, él hizo un video, hoy, hoy subió, lo subió, que habla acerca de que se infringieron los derechos de autor del código de Dani del canal Maquigas. Entonces, quería comentar al respecto porque está relacionado con licenciamiento en código y tiene mucho que ver con todo ese ecosistema donde se pone código fuente abierto, no sea con licencias open source o con licencias libres. Y creo que es algo que vale la pena que se sepa, que se sepa de qué se trata todo este tema de las licencias y cuándo se deben usar, cuándo no. Y bueno, con este caso que salió, pues quería comentar y también responderles a ellos directamente. Entonces, tengo que decir a José, lo conozco, no en persona, pero he platicado con él por internet, con todo el tema de esta comunidad de youtubers, programadores, es bastante buena persona en lo que hace, es buen programador, tiene buenos videos y todo y bueno, yo lo admiro también mucho por eso. A Dani no lo conozco, no lo conozco, sé que también tiene un canal de YouTube, de repente he visto algunos de sus videos, él hace videos de LibGDX, entre otras cosas, pero esos son los más relevantes y también son los más relevantes para este tema. Resulta que en el video de José, él habla acerca de que se plagió el código fuente de un curso que habían hecho de LibGDX, que había hecho Dani, y el tema está en que las personas que fueron unos estudiantes de una universidad, que no quiero ni siquiera mencionar de dónde es la universidad, ellos tomaron el código, básicamente lo presentaron como suyo, seguramente algún proyecto o algo así, pero el punto es que además usaron el código para subir una aplicación a la tienda de Google Play y el problema está en que no respetaron la licencia, que claramente al ser software libre, cuando tú usas una licencia GPL, no puedes quitar el nombre del creador original, tienes que dejar el nombre, tienes además que especificar que hiciste cambios, si es que los hiciste, y dependiendo del tipo de licencia, la puedes usar o no para algún propósito económico, ¿verdad? pero no puedes decir que es tuya y eso fue lo que pasó. Entonces, ¿a qué va esto? ¿a qué va todo esto? Ok, en este ecosistema, ahora sí que uno sube código y está ahí en internet, y es muy fácil tomarlo, presentarlo como tuyo, a lo mejor para un proyecto, o para cualquier cosa, y dices, ok, pues lo usas en un proyecto, ok, pasas tu materia, ¿no? que es lo que yo me estoy imaginando, perdón, ¿qué pasó? Y bueno, pues ahorita, pues obviamente, José y Dani están presentando una queja, y yo con toda razón, pues respeto la queja que ellos están poniendo, y están exigiendo que se... vaya, que estos muchachos, pues, acepten de alguna manera, o comuniquen, o que el código, pues, no es de ellos, o que bajen la aplicación de Google Play, etc. Entonces, más que indagar en esa parte, quiero realmente invitar a la gente a que sean conscientes de este tema, porque es un tema serio, ok, es un tema serio lo del licenciamiento, es verdad que sí, es muy fácil obtener el código, y no solamente es como romper una regla ética, o sea, digo, si usas código de otro, no seas malo, o sea, reconoce que estás usando el código de otra persona, si tú añades algo a lo de los demás, añade algo, di que es tuyo, pero reconoce que el trabajo original es este, y especifica qué es tuyo exactamente, no que todo el código es tuyo, es que es lo nuevo que tú añadiste a ese código, ¿no? Si ustedes se empiezan a meter en la comunidad de open source, o de software libre, van a ver que así es, así es el sistema, si tú vas a un proyecto abierto, y ves, te vas a GitHub, ¿no? Y hay muchísimos proyectos de código abierto, en este caso, ¿no? Que manejan licencias open source o libre, y ahí en GitHub vas a encontrar, vaya, historiales en Git, ¿no? Naturalmente, donde vas a ver los commits, y en los commits vas a ver las contribuciones de cada quien, y eso es lo que uno puede aportar a proyectos open source. Si lo quieres usar para algo propio, baja un proyecto y realiza tus modificaciones, pero siempre tienes que dejar claro que fue lo que hiciste, y no puedes quitar el, vaya, los nombres de las personas que trabajaron en eso anteriormente, en el mensaje de copyright. Eso lo dice claramente las licencias de GPL, incluso también en las licencias open source, que son las del MIT, las de Apache, entre otras, tienes que siempre mantener ese tipo de cosas, digo, para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué pasa? Que independientemente de todo esto, ok, mensaje para Dani, o sea, si ustedes suben software libre, dependiendo de la licencia, ustedes sabrán si se puede utilizar o no, para que alguien lo reutilice, le hagan modificaciones, si lo use con fines económicos, o con lo que sea. Si es tan mal que les hayan quitado el nombre, pero también consideren que el castigo real de ese tipo de personas, si lo están haciendo ahorita en la universidad, lo que les va a pasar es que cuando vayan allá afuera a trabajar, ¿quién les va a dar trabajo? Te vas a dar cuenta cuando realmente una persona es buena o no, y realmente no se están ayudando a ellos mismos. Si esas personas que agarran código lo copian y simplemente lo presentan como suyo en la universidad, imagínate en el trabajo cómo le van a hacer. No van a sobrevivir en ese ecosistema. Tengan eso en cuenta. Tengan eso que realmente ellos están, ya el daño ya se lo están haciendo ellos. Si yo fuera ustedes desde mi punto de vista, en lugar de haber hecho ese video, que por supuesto respeto su opinión, pero en lugar de hacer eso yo directamente voy con Google, oye, ¿sabe qué? Eso está infringiendo códigos, ese código es mío, aquí está la prueba, aquí está el documento, aquí está el código original, sabes que quítalos y ya. Y no lo hagan así saber públicamente, o sea, de hecho estuvo bien que no hubieran dicho los nombres, porque esos muchachos que están copiando código así ilegalmente, porque sí es ilegal, realmente se están haciendo daño a ellos mismos. El día que vayan a alguna entrevista de trabajo, créanme que vaya. Yo personalmente que entrevisto gente, me doy cuenta cuando alguien sabe o no sabe. Y cuando ellos seguramente los vayan a entrevistar, esa persona que los entreviste se va a dar cuenta si saben o si no saben. Y a lo mejor por eso no consigan un buen trabajo cuando quieran vivir de esto, ¿verdad? Digo, quién sabe, a lo mejor me estoy yendo muy al futuro, pero tómenlo en cuenta. Entonces, amigos, el mensaje que les quiero dar es, tengan en cuenta de siempre leer las licencias del software que utilizan, apoyen el movimiento, haciendo contribuciones, pero también respeten la autoría de los dueños originales que desarrollaron ese software que utilizan. Entonces, todos ellos lo están haciendo por un fin. Y sí tiene razón José Naro que dijo, José, imagínate que nosotros que generamos contenido, yo que genero contenido, que empiezan a copiar todo y lo empiezan a utilizar en otras cosas, cuando a lo mejor yo no estoy dando permiso para eso, pues bajan mucho los ánimos, ¿no? Y entonces, pues, ¿por qué querría yo seguir haciendo esto si todo el mundo lo va a estar copiando? Por poner un ejemplo, pues obviamente esto es algo que hago porque me gusta, es algo que hacemos, ¿no? Porque nos gusta, porque nos gusta compartir, pero con la misma con la con que nos gusta compartir, también nos gusta que realmente nos den crédito por lo que estamos haciendo, y dar crédito no es, vaya, no es copiar, es simplemente, oye, gracias por esto, lo voy a usar, una recomendación, un like, un comentario, o más importante aún, si subimos código fuente, respetar la licencia original, y los créditos del autor que hizo ese software, entonces, ese es el mensaje que le quiero dar hoy a ustedes, Dani y José, si ven este video, les recomiendo que ni siquiera se pongan a buscar a sus muchachos, simplemente levanten la queja con Google, que esos chavos que hicieron ese plagio, de por sí ya están en mal camino, y créanme que, pues, en esta vida, pues, todo lo malo se te regresa, ¿no? Entonces, el karma por ahí, suele pasar, ¿no? Les mando un fuerte abrazo, y nos estamos viendo. Chao.